¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante Caprichosa, rebelde y voraz, impetuosa, violenta y audaz Como toda mujer A menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio Voy a explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor en que quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella Y usted Y usted Como toda mujer Como toda mujer Desconfiada Yo soy Tan segura de sí Y otras veces un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer Como todas Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor en que quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella Y usted Como toda mujer 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 Como toda mujer